Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar trabajando con el tema de espacio muestral. Vamos a ver la teoría básica sobre el espacio muestral de manera sencilla, para que nos resulte más fácil resolver los problemas relacionados a este tema. Y bueno, vamos a estar trabajando de acuerdo al temario que aparece en la nueva guía de Exani para el sustentante. Nos vamos a estar ubicando en el subárea de comprensión de lo matemático en el tema de sentido numérico. Además, vamos a estar utilizando la bibliografía que aparece en esta nueva guía para estar desarrollando este tema. Y bueno, antes de comenzar, para los que son nuevos por el canal, les damos la bienvenida y los invitamos a formar parte de esta gran comunidad, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los temas de la guía de Exani que estaremos desarrollando en próximos videos. De igual manera, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos que estén estudiando para su examen de admisión. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema y vamos a estar partiendo desde la definición del espacio muestral. Nosotros definimos el espacio muestral como una lista de todos los posibles resultados que nosotros podemos obtener de un experimento determinado. Y esto se va a estar denotando o se va a estar representando con la letra S mayúscula. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo sobre el espacio muestral. Nosotros vamos a estar diciendo que vamos a estar realizando el lanzamiento de un dado y vamos a estar determinando cuál sería el espacio muestral correspondiente a esta acción. Entonces, nosotros decimos que el espacio muestral del lanzamiento de un dado sería el siguiente. Decimos S va a ser igual, ya que nosotros mencionamos anteriormente en nuestro concepto que el espacio muestral lo vamos a estar representando con la letra S mayúscula. Entonces, decimos que el espacio muestral S va a ser igual y tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que en el lanzamiento de un dado nosotros podemos obtener los siguientes resultados que serían los que tenemos representados aquí en los dibujos en la parte de abajo. Nosotros podemos estar obteniendo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Entonces, el espacio muestral serían los posibles resultados que nosotros podemos obtener al momento en que estamos llevando a cabo o se está realizando un evento determinado. Ahora, ya que hemos hablado del espacio muestral, vamos a estar hablando acerca de un evento. Nosotros vamos a definir un evento como un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestra imagen tenemos dentro de un círculo diferentes polígonos, pero dentro de este círculo nosotros también podemos estar tomando aquellos polígonos que sean regulares y los vamos a estar separando del resto de los demás polígonos. Entonces, esto es a lo que se refiere un evento. Nosotros lo vamos a estar denotando con una letra mayúscula distinta de la letra S, ya que nosotros sabemos que la letra S, como explicamos anteriormente, la vamos a estar utilizando para estar representando nuestro espacio muestral. Entonces, ya no la podemos estar utilizando para representar un evento, ya que nosotros nos podríamos estar confundiendo. Entonces, usualmente, nosotros vamos a estar utilizando la letra A para estar representando un evento o el primer evento. Ahora, vamos a ver un ejemplo acerca de un evento. Nosotros decimos, retomando el ejemplo anterior del lanzamiento de un dado, decimos, ¿cuáles son los elementos del evento? Obtener un número que sea mayor que 4 en la cara superior de un dado. Nosotros decimos lo siguiente, nosotros sabemos que al realizar el lanzamiento de un dado, de acuerdo a nuestro ejemplo anterior, cuando hablábamos del espacio muestral, decíamos que teníamos 6 posibles resultados. Ahora, aquí nos están dando como condición que los elementos de nuestro evento tienen que ser números que sean mayores que 4, ya que nosotros deseamos obtener un número que sea mayor que 4 en la cara superior de un lado al realizar un lanzamiento. Entonces, nosotros observamos los resultados que podemos obtener al lanzar un dado y decimos, nosotros queremos obtener un resultado que sea mayor que 4. Entonces, decimos, los únicos resultados que podemos obtener que sean mayores que 4 sería que nuestro dado nos diera en la parte superior de nuestra cara un número 5, o bien que nos diera como resultado un número 6. Entonces, para este ejemplo, decimos que A, que sería el evento, va a ser igual a 5 y 6, ya que serían los únicos dos resultados que nosotros podríamos obtener que cumplieran con la condición de que se tenga un número mayor que 4 en la cara superior de un dado. Ahora bien, ya que hemos hablado acerca del espacio muestral y además hemos hablado de los eventos, vamos a estar hablando del diagrama de árbol. Un diagrama de árbol se trata de una representación o de un esquema que grafica cada una de las posibles soluciones que nosotros podemos tener para un problema. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las formas de obtener la probabilidad de un evento. Nosotros hablábamos de estas formas cuando desarrollamos el tema de probabilidad clásica de eventos simples. Si no has visto este vídeo, te invito a que te des una vuelta por allá, ya que estuvimos trabajando con algunos problemas relacionados a la forma empírica de obtener la probabilidad de un evento. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a estar utilizando la forma teórica de obtener la probabilidad de un evento. Vamos a ver a continuación la fórmula que vamos a estar utilizando y que nos va a estar ayudando en este tipo de problemas. Nosotros decimos que la probabilidad teórica de A va a ser igual al número de veces que ocurre A en el espacio muestral dividido entre el número de elementos en el espacio muestral y tenemos en la parte de abajo representado de manera algebraica lo que acabamos de mencionar anteriormente. Vamos a estar utilizando esta fórmula para estar resolviendo algunos problemas. Bueno, ya que hemos hablado acerca de toda la teoría básica sobre este tema, vamos a estar realizando un ejemplo donde tengamos que poner en práctica todo lo que hemos visto. Nuestro ejemplo nos dice lo siguiente. Una familia con dos hijos se seleccionará al azar y se quiere encontrar la probabilidad de que la familia elegida tenga un hijo de cada género. Aquí nosotros lo que vamos a estar haciendo para resolver este problema es que vamos a estar utilizando el diagrama de árbol para hacer una representación gráfica de las posibles respuestas que tenemos para este problema. Entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a estar realizando la representación de nuestro diagrama de árbol de la siguiente manera. Nosotros vamos a estar utilizando un punto de partida y vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a decir que se va a tener un hijo que nazca primero y vamos a tener la probabilidad de que el primer hijo que nazca sea una niña o bien que sea un niño. Entonces nosotros estamos representando esta probabilidad de la siguiente manera. Estamos escribiendo una línea en color azul o bien una rama de nuestro árbol que estaría representando la probabilidad de que el primer hijo que nazca sea una niña. Y tenemos por acá otra rama que sería una línea en color amarillo que nos estaría representando la probabilidad de que el primer hijo que nazca sea un niño. Entonces nos nosotros tendríamos aquí nuestras primeras ramas de nuestro diagrama de árbol. Ahora vamos a continuar y vamos a decir que el segundo hijo que nazca lo vamos a estar representando de la siguiente manera. Nosotros vamos a seguir nuestro punto de partida en nuestra primera línea que sería la de color azul cuando nosotros decíamos que el primer hijo que nazca sea una niña y vamos a estar siguiendo la primera línea que tenemos aquí que estaría también en color azul. Nosotros vamos a decir ahora que tenemos la probabilidad de que el segundo hijo que nazca sea una niña y vamos a estar siguiendo de igual manera como lo hicimos en este caso para la probabilidad de que el segundo hijo que nazca sea un niño. Seguimos nuestra línea en color azul y vamos a estar siguiendo la línea amarilla que tenemos aquí y decimos que tenemos la probabilidad también de que el segundo hijo que nazca sea un niño. Entonces nos va a quedar indicado de esta manera la probabilidad que tenemos de que al tener como primer hijo una niña el segundo hijo que nazca sea una niña o bien que sea un niño. Ahora bien vamos a continuar con la parte de abajo de nuestro diagrama. Nosotros aquí vemos siguiendo la línea de punto de partida en color amarillo que nos está indicando que el primer hijo que nació fue un niño. Vamos a estar siguiendo la primera línea que estaría en color azul que nos estaría representando la probabilidad de que el hijo que nazca sea una niña y tenemos también la probabilidad de que al tener como primer hijo nacido un niño, vamos a seguir la línea que tenemos indicada aquí, se tenga como segundo hijo un niño. Ahora bien ya que hemos hecho nuestra representación en diagrama de árbol nosotros vamos a estar siguiendo cada una de las líneas o de las ramas que nosotros trazamos y vamos a estar obteniendo los resultados o las soluciones para este problema y nos quedarían de la siguiente manera. Nosotros vamos a comenzar en nuestro punto de partida y vamos a seguir nuestra primera línea que sería la que está representada en color azul y vamos a estar siguiendo esta línea en la parte de arriba que también estaría representada en color azul y nos quedaría como resultado que se tenga como primer hijo una niña y como segundo hijo otra niña. Ahora bien vamos a hacer lo mismo pero con la línea que tenemos aquí. Seguimos desde el inicio la línea en color azul y después seguimos la línea en color amarillo. Este resultado nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como primera hija una niña y nos quedaría como segundo hijo un niño. Ahora vamos a estar siguiendo el punto de partida para el caso de que el primer hijo nacido fuera un niño. Vamos a estar siguiéndola y vamos a seguir la línea que tenemos aquí en color azul. Esto nos resultaría de la siguiente manera. Se tendría como primer hijo un niño y se tendría como segundo hijo una niña. Ahora bien vamos a estar siguiendo la línea que tenemos aquí en color amarillo. Entonces comenzamos desde el punto de partida y nos quedaría de la siguiente manera nuestro resultado. Diríamos que el primer hijo sería un niño y que el segundo hijo de acuerdo a nuestra representación sería otro niño. Ahora bien ya que tenemos nuestros resultados lo que vamos a hacer es que los vamos a estar dejando indicados como el espacio muestral de este problema. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Decimos que el espacio muestral S va a ser igual y dentro de unos corchetes vamos a estar escribiendo en unos paréntesis los resultados que nosotros obtuvimos previamente al estar siguiendo las ramas o las líneas de nuestro diagrama de árbol. Entonces vamos a estar dejando indicados estos resultados por acá dentro de estos paréntesis. Ahora bien para continuar lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar representando el evento que nos está mencionando nuestro anunciado de que la familia que fue escogida tenga un hijo que sea de cada género. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar observando los resultados que obtuvimos al realizar nuestro diagrama de árbol y al estar representándolo en nuestro espacio muestral y vamos a estar buscando aquellos resultados que cumplan con la condición que se nos está dando. Entonces nosotros observamos nuestros resultados y vemos que solamente tenemos dos resultados que cumplen con esta condición que sería este de aquí y tenemos por acá este otro. Y decimos entonces que el evento A va a ser igual. Vamos a estar escribiendo dentro de unas llaves como lo hicimos en el caso del espacio muestral los resultados que sí están cumpliendo con este evento. Aquí vamos a escribir dentro de nuestros paréntesis estos dos resultados que fueron los que mencionamos anteriormente que sería el de una niña y un niño y el de un niño y una niña. Entonces nuestro evento nos quedaría representado de esta manera. Ahora bien si nosotros queremos representar la probabilidad de que ocurra este evento de manera numérica vamos a estar utilizando la siguiente fórmula que vimos anteriormente. Nuestra fórmula nos dice que la probabilidad teórica de A va a ser igual N y tenemos dentro de un paréntesis la letra A que nos estaría representando el número de veces que está ocurriendo A en el espacio muestral y tenemos que estarlo dividiendo entre N y tenemos dentro de un paréntesis la letra S y este vendría siendo el número de elementos que nosotros tenemos en nuestro espacio muestral. Entonces lo que vamos a estar haciendo a continuación es que vamos a estar dejando indicados los valores que vamos a estar utilizando para sustituirlos en nuestra fórmula. Vamos a comenzar con el valor de NS. Nosotros vamos a decir que el valor de NS va a ser igual a 4. Nosotros decimos que el valor de NS vendrían siendo los elementos que nosotros tenemos en nuestro espacio muestral que vendrían siendo estos resultados que nosotros obtuvimos de nuestro diagrama de árbol. Entonces vamos a decir que el valor de NS va a ser igual a 4. Ahora bien vamos a estar diciendo que el valor de NA para este ejemplo sería igual a 2 que vendrían siendo los únicos dos resultados que están cumpliendo con la condición o con el evento que nos están dando en nuestro enunciado y los vamos a estar sustituyendo en nuestra fórmula. Vamos a comenzar sustituyendo el valor que tenemos en la parte de abajo que sería el de NS y ahora vamos a estar sustituyendo el valor de NA que vendría siendo igual a 2 y nos quedaría de la siguiente manera nuestro problema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esta operación y decimos 2 entre 4 sería igual a 0.5. Entonces esta sería la representación numérica de la probabilidad que se tiene de que la familia que fue elegida tenga un hijo de cada género. Y bueno hemos llegado al final de este vídeo muchas gracias por acompañarme. En el próximo vídeo vamos a estar realizando ejercicios sobre este tema. Nos vemos hasta la próxima.